Música Muchos sentimientos que me rompen ya en dos Solo los recuerdos que tengo de mi dolor La única salida que tengo para el dolor No es ni medicina ni abrazos por montón La única salida que tengo para oír Son esas heridas que me dejan ya salir De mi cuerpo brota sangre como lágrimas Soy el sentimiento que me abruma mucho más Medicina del amor Cura todo sin dolor Medicina del amor Cura todo sin dolor Muchos sentimientos que me rompen ya en dos Solo los recuerdos que tengo de mi dolor La única salida que tengo para el dolor La única salida que no se experimentó Ya no quiero vivir con esto No quiero seguir huyendo Solo soy una tonta Que solo está Medicina del amor Cura todo sin dolor Medicina del amor Cura todo sin dolor Medicina del amor Muchos sentimientos que me rompen ya en dos Solo los recuerdos que tengo de mi dolor La única salida que tengo para el dolor Muchos sentimientos que me rompen ya en dos Medicina del amor Cura todo sin dolor 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 Cura todo sin dolor Cura todo sin dolor